...de leones de Guarané, dice así, el pañuelito. Son las tristias congojadas, vacías la mirada que vi la otra vez. Son las tristias congojadas, vacías la mirada que vi la otra vez. Toda la vida se paga y el mal que deseabas regresa después. Toda la vida se paga y el mal que deseabas regresa después. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Nada que da un desencanto por el que, cual loco, mil veces pequé. Nada que da un desencanto por el que, cual loco, mil veces pequé. No hay mal que dure cien años y un día de repente de ti me libré. No hay mal que dure cien años y un día de repente de ti me libré. Te voy a devolver el pañuelito que guardé. A que seques con él el llanto que ahora se te ve. Aprendiste a llorar, recuerdo como te reías. De mi llanto al saber que ya tú a mí no me querías. Gracias, mi amor. Tú también eres la mejor. Porque tuve que encontrar a este silla, me había olvidado antes de tu existencia. Pensarás que soy cobarde, pero no quiero nada que recuerde tu presencia. Porque tuve que encontrar a este silla, me había olvidado antes de tu existencia. Pensarás que soy cobarde, pero no quiero nada que recuerde tu presencia. No hay mal que dure cien años y un día de repente de ti me libré. No hay mal que dure cien años y un día de repente de ti me libré. No hay mal que dure cien años y un día de repente de ti me libré. Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Vaya Diego Elías Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti ¡Eso! ¡Ajua! ¡Ajua! De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá Y ese pañuelito que te di Para aceptarte las lágrimas de cocodrino ¡Ajua! 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 Y desde Producciones Mancilla te lo digo Y a ti chiquilla linda te lo dedico ¡Ajua! 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 Y vamos a demostrar, Darío, vamos a demostrar Vamos con cinco cambios, Darío Pistín Vamos con cinco cambios Viene el primero, Darío ¡Segundo cambio, Darío Pistín! ¡Segundo cambio, Darío Pistín! ¡Esto es el cambio, Darío! ¡Esto es el cambio! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te pica! ¡Cuidado que te pica! ¡En la lancha! ¡Cuarto cambio, Darío Pistín! ¡Cuarto cambio! ¡Esto es el cambio, Darío Pistín! ¡Señores y señores! ¡Y aquí les presento! ¡Arijo Meritorio de Guadalé! ¡Nombre y apellido detallado! ¡Darío Pistín! ¡Dino a la cara! ¡Dino a la cara! ¡Dies patro! ¡Dies patro! ¡Dino a la cara! 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 ¡Dino a Arriba, buen día, arriba, buen día, arriba, buen día ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rebuscadito! ¡Rebuscadito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Honorable!